A darle con responsabilidad, cuidándonos todos, vamos, tú puedes, es tiempo, de que reactivemos Querétaro con compromiso, porque aquí siempre hemos superado los retos y logrado cosas que en ningún otro lado, en Querétaro, sí, aquí sí, somos equipo, compra de tu vecino, aquí sí, tu familia nos compromete a seguir chambeando duro, aquí sí, todo es posible, porque si tú te cuidas, nos cuidamos todos, hagamos equipo, y juntos, reactivemos Querétaro. Querétaro.